29 de abril de 2021, tal día como hoy, en 1429, Juana de Arco libera Orléans y en 1483, Gran Canaria es conquistada por el Reino de Castilla. 30 de abril de 2021, covidiota es aceptado por el diccionario histórico de la lengua española, pero eso no quiere decir que la RAE promueva su uso. 31 de abril de 2021, el Ombuds habla del costo humano que tendrá a conquistar Marte. Muchas personas probablemente morirán al principio, pues me ha descubierto la pólvora. 31 de abril de 2021, los resultados del segundo trimestre fiscal de 2021 son espectaculares. Apple pulveriza las previsiones doblando los beneficios de 2020. ¡Menudo negociazo! 31 de abril de 2021, Tianhe será la estación espacial de China. A punto de lanzar el primer módulo, esperan tener la operativa en 2022. ¡Los mismos los rusos se van a vivir allí! Adiós al libro de familia. El tradicional documento físico se sustituye por un registro electrónico, individual y a nivel nacional. Todo esto y más en nuestra página web.